La demencia podrá hacer que ella olvide quien soy yo, pero yo jamás olvidaré quien es ella. Ahora, si me ves por uno de tus pensamientos, atrápame, regálame un beso y abrázame tan fuerte que yo lo sienta en el corazón. Poesía y fin. Tu fuiste un libro en blanco y yo el mejor escritor, hasta que mi amor perdió la razón, lagunas en tu memoria, desorientación y dependencia que a tus años no quisieras y yo nunca pensé que te sucediera a ti. Mi amor, estás agotada de cuerpo y alma, de luchar contra lo inevitable y por desgracia imparable. Cada vez más progresivo, que va dejando secuelas, no solo en la mente, también en tu físico, que injusta la vida, que da la espalda a la mujer de mi vida. Tú no lo merecías, pero déjame decirte que no hay enfermedad, que pueda con el amor que tenemos, aunque la situación no es fácil y ninguno de los dos la merecemos. Solo una respuesta se me ocurre, una respuesta simple y única, que pase lo que pase, nos seguiremos. Amando maldita demencia, que destruye a las personas, a las sanas y a las enfermas, de la manera más ruin y traicionera, mas nunca podrás con la dignidad ni la nobleza. Ella, en sus últimos días, me besó y se despidió, cantándome una canción. Como te extraño, es tan triste ver fotografías, ver tu ropa colgada en el armario, el maquillaje regado, sentir tu presencia en el cuarto y querer abrazarte. Y solo abrazar tu almohada, porque la cama quedó vacía. Aún recuerdo las cosas que me decías cuando despertabas, lo primero que hacías, me besabas y me acariciabas. Pues solo el aroma de tu cuerpo quedado impregnado en las sábanas de la cama. Como te extraño, no sé lo que me has dado, pero cuando me mirabas, me quedaba helado y no sabía qué decir. Me encantaba verte sonreír y verte así, serena, tan callada, como si tu mirada se perdiera en un oasis de un desierto. Y quisiera pensar que no es cierto y que aún estás conmigo, amor. Así te quiero decir, amor mío. Y de nadie más, hoy ya no estás, pero siempre serás mi niña, mi muchachita, la que robaba el aliento cada vez que te acercabas. Y es que no sé qué decir, pero al decir verdad, no sé vivir sin ti. Eres un suspiro en mi vivir, y cada palabra que salía de tu boca, era como la melodía de una canción. Hoy solo veo las manecillas del reloj, y quisiera que su marcha no fuera tan lenta. Y que el tiempo que tengo en esta tierra, se haga menos, y subir al cielo, para estar juntos, los dos. Sin embargo mi corazón, late tan rápido, como lo hacía tuyo. Mi sangre corre, a la misma velocidad. Pero debido a mi demencia, la sombra, se abalanza. Se lleva mi luz, llena mi vida de oscuridad. Y me da miedo, me roba mi energía, y hace esconderme, o huir. Y a veces, se me olvida, lo que te iba a decir. Poesía, y vince. 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 Gracias.